de la ciudad de C24 Noticias. Señores, este es un avance informativo de C24 Noticias. Estamos en estos momentos estableciendo contacto con nuestro compañero de la voz de América, José Pernalete, le está en Miami a propósito de la más reciente audiencia que ha sostenido el ex presidente Ricardo Martinelli, el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, recientemente detenido en Miami. José Pernalete, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes a toda la audiencia, muchísimas gracias por la oportunidad. Coméntanos de de cómo transcurrió el desarrollo de esta audiencia que estaba pautada para el día de hoy luego de la detención del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Así es, durante las últimas horas de la noche de ayer fue cuando se presentó esta comisión de U.S. Marshals, estos alguaciles que responden al gobierno federal con el propósito de aprender al al ex presidente Ricardo Martinelli, quien se encontraba dentro de su casa localizada en la zona de Coral Gables. Nuevamente allí fue trasladado a una instalación federal, posteriormente ya en horas de la mañana fue llevado hasta lo que es la sede principal de esta corte federal localizada en pleno centro de la ciudad de Miami. Estamos hablando de las instalaciones del James Lawrence King, que es el lugar donde funciona el juzgado pertinente. Son varios. En este caso, el juez Edwin Torres fue el que presidió esta presentación preliminar, esta audiencia preliminar, que estaba prevista a llevarse a cabo aproximadamente a las dos de la tarde. Sin embargo, se prolongó y posteriormente fue cuando se dio a conocer este resultado, el cual no es favorable para la defensa ni tampoco para el expresidente Ricardo Martinelli, quien aspiraba a contar con la posibilidad de fianza que pudiese en todo caso regresar a su residencia. Sin embargo, de acuerdo a informaciones extraoficiales, parte de las razones por las cuales el juez no habría otorgado, en este caso, la posibilidad del pago de fianza con el propósito de que el exmandatario se pudiese regresar a su casa, obedece a que necesita escuchar los alegatos de la defensa y para esto es necesario que se lleve a cabo la próxima audiencia que está prevista para el próximo 20 de junio. Es en esbozos generales lo que se ha venido desarrollando durante las últimas horas a propósito de este procedimiento judicial federal que se lleva a cabo en contra del presidente, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Recordemos que sobre este exmandatario pesa una solicitud de extradición solicitada por parte de la cancillería de su tierra natal debido a esta investigación sobre lo que son algunas supuestas escuchas de al menos 150 personas que estarían relacionadas con supuesto espionaje y además de eso también existe la presunción de posible manejo ilegal de dineros públicos. Es la situación de momento. Adelante Gustavo. También, también se está manejando que hubo algunas reacciones de rechazo, algunas protestas de rechazo a la decisión del juez en Miami. Sí, recordemos que se trata de una situación que ha generado bastante expectativa, es una, es un juicio que ha tenido, digamos, bastante espera a pese a que incluso en el pasado ya, el pasado mes de mayo, ya habría esta, este asomo de controversia por lo que es la activación del código rojo dentro de la policía Interpol. Precisamente se trata entonces de la tensión que embarga este juicio que prolonga quizás más allá del próximo 20 de junio, fecha en la cual está prevista la próxima audiencia en torno al caso de la extradición de el ex presidente de Panamá, Ricardo Martínez. ¿Tuvieron acceso a los abogados de la defensa de Martinelli? En este caso es muy difícil debido a que no habría necesidad en este caso de los abogados para presentarse y dar las declaraciones pertinentes, puesto que hay demasiada tensión ante la espera. Adentro de la sala de audiencia no hubo acceso para las cámaras cuando se trata de estos casos donde priva la seguridad de las personas que están involucradas, no permiten el acceso de los medios de comunicación social y muchos tuvimos que quedarnos a esperas a las afueras de las instalaciones de esta instalación federal con el propósito de escuchar la versión de los abogados. Solamente aquellas personas que pudieron entrar pudieron tener acceso al proceso como tal de la audiencia y también algunas declaraciones que podrían haber emitido los abogados al momento de hablar con el juez Torres. José, también, bueno, Miami va a ser, sin duda, sigue siendo durante esta semana el centro de muchas noticias y tenemos entendido que está pautado para jueves y viernes de esta misma semana la reunión de la cumbre de presidentes de Centroamérica por la alianza para la prosperidad. ¿Cómo está manejándose en estos momentos? ¿Cómo están los preparativos para esta cumbre? Desde el punto de vista de seguridad ya todo está afinándose hacia las últimas horas para comenzar, como tú lo acabas de decir, el próximo jueves en horas de la mañana. Ya las instalaciones de la Universidad Internacional de Florida han sido verificadas y continúan bajo la vigilancia, no solamente de la policía local, porque aquí las instalaciones universitarias cuentan con sus propios cuerpos de seguridad. Sin embargo, allí está operando el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade ante lo que es el cerco que se debe establecer con los dignatarios que van a visitar. Sin embargo, los planes o la exhibición y demostración de fuerza no se realiza de manera pública con el propósito de mantener en buena custodia este tipo de procedimientos de seguridad a fin de que no se vaya a develar algún tipo de operación. Sin embargo, además de eso, también ya las coordinaciones desde el punto de vista de logística de parte del Departamento de Estado estadounidense también ya están a manera de avanzada los credenciales para todos los medios de comunicación social debidamente acreditados están siendo distribuidos desde el día de hoy hasta el día de mañana con confirmación y reconfirmación. Es decir, que el filtro para que el inicio del acto sea cubierto ya está en estos momentos cubriéndose, se está en estos momentos desarrollándose con el propósito de afinar todo este tipo de seguridad. Para mañana está prevista también una reunión bastante particular, se trata de un encuentro entre diversos activistas de la comunidad hondureña con el presidente de esa nación, ya se ha afinado, se ha fijado ya aproximadamente en horas de la tarde, a eso de las dos de la tarde hora acá del sur de Florida, cuando se lleva a cabo esta reunión, recordemos que la comunidad hondureña ha sido una de los grupos que más ha alertado en torno a lo que es el temor que existe ante el recorte o la anulación de la medida de TPS, este estatus de protección temporal que favorece a distintas nacionalidades. En este caso se trata de los hondureños, ellos aseguran que ya para el próximo mes de noviembre estaría prevista el límite de lo que puede ser el vencimiento de esta medida de protección temporal, la cual favorece a miles de ciudadanos procedentes de esa nación centroamericana que llegaron a los Estados Unidos hace muchos años y que ya tienen, de acuerdo al testimonio de algunos de sus líderes, aseguran que ellos ya tienen una vida toda ya desarrollada, instaurada acá, muchos de ellos ya tienen hijos que son ciudadanos y consideran que sería lamentable perder la posibilidad de permanecer en los Estados Unidos con un recorte a seis meses, algo que ellos no comparan con lo sucedido con los ciudadanos procedentes de Haití. Recordemos que el estatus de protección temporal para las personas que proceden de esta ISTA ha sido reducido a seis meses cuando se ha venido prolongando por 18 meses. Entonces es parte de la situación que envuelve las distintas aristas, sobre todo ante lo que es esta reunión que promete sin duda afianzar los lazos entre Estados Unidos y Centroamérica, pero sobre todo también conseguir el compromiso por parte de estos dignatarios y los distintos grupos que van a intervenir a manera de seguridad con el propósito de garantizar la seguridad y evitar lo que es el incremento, desarrollo, crecimiento de las bandas organizadas dedicadas al narcotráfico y terrorismo. Muchas gracias José, gracias por tu cobertura y por aceptar este contacto con nosotros. Siempre las órdenes muchachos y estamos viéndonos pronto, un gran saludo a toda la teleaudiencia. Así es, era José Pernalete, corresponsal de la Voz de América en Miami, conversando sobre los últimos detalles de la audiencia del ex presidente Ricardo Martinelli en Miami y también del panorama para los próximos días de la cumbre de la Voz de presidentes de la Alianza para la Prosperidad también en Miami. En la información que estamos manejando, amigos, ahora los invitamos a que continúen con más de nuestra programación.